A las 6 y media de la mañana, este auto que ustedes ven, Volkswagen Gol, venía con dos ocupantes por la calle Santiago Brueras, una calle que cruza la ruta 3. Y este camión, un camión frigorífico, un camión que lleva a medias reces, venía circulando por ruta 3. Alguno de los dos, se presume, pasó el semáforo en rojo, algo que es bastante habitual aquí en esta zona, tanto ruta 3 como ruta 21. Bueno, para evitar el choque, el camionero hizo una maniobra brusca, volanteó, como la carga que lleva es dinámica, una carga que va colgada, las medias reces van colgadas, esto le hizo perder la estabilidad a la parte de atrás del camión y terminó volcado por encima del auto. Es decir, acá podemos hablar no de un choque franco, sino de un camión que cayó arriba de un auto, dos ocupantes iban en el auto, el acompañante nos dicen que está grave, tiene hundimiento de cráneo, está internado en el hospital Dorrego, hospital del kilómetro 32. Mientras que el conductor del auto tiene heridas de consideración, pero está fuera de peligro. No, es que es terrible como quedó el auto. Fuera de peligro también está el chofer de este camión. Sí, completamente aplastado el auto. Qué va. No sabemos qué cantidad de carga tiene este camión, todavía no lo abrieron. Lo abrieron para moverlo, para rehabilitar el tránsito en la ruta 3, primero van a tener que vaciar la caja para poder ponerlo sobre sus ruedas, correrlo de acá y volver a rehabilitar el tránsito, que en este momento, Franco, está cortado mano hacia Cañuelas. Recordemos que estamos en el kilómetro 36, en Oro Verde, en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza. Esto pasó 6 y media de la mañana, por este choque hay dos heridos, uno de ellos de consideración, que es el acompañante. Son dos vecinos, nos dicen de aquí del lugar, de la zona, que iban en este coche 6 y media de la mañana, cuando literalmente se les cayó encima este camión. Claro, da la impresión de que frenó, o sea que no chocaron, sino que frenaron, frenó antes y volcó arriba del auto, porque fíjate que en la puerta no está chocado el auto, no hay un choque en la puerta del conductor, sino que el camión está arriba del auto. Claro, Franco, preliminarmente nos dicen que para evitar el choque, el chofer del camión volanteó. Ahí está, sí, sí, claro. Y esto hizo que la carga que lleva atrás se moviera y perdiera la estabilidad, y por eso es que está apoyado, lógicamente de manera brusca, pero está apoyado el camión arriba del auto, porque no fue en sí un choque, sino que con el volantazo del camión, o del camionero, la carga le hizo perder la estabilidad y el camión cayó por arriba del auto. Claro, claro. Los heridos más graves son los que estaban en el auto, lógicamente. En el auto, sí. Sí, nos dicen que sobre todo el acompañante es la persona que está más grave en el hospital del kilómetro 32. El conductor también recibió heridas, aunque está fuera de peligro. Y también está fuera de peligro el conductor del camión. Se ve que hay semáforos ahí. Sí, acá hay semáforos, y nos dicen que posiblemente la causa de este accidente haya sido que alguno de los dos cruzó el semáforo en rojo, algo que es bastante habitual, Franco, tanto en Ruta 3 y sobre todo en Ruta 21, que son las dos rutas principales de aquí de la zona.